¿Qué onda banda? Pues estamos aquí ya en Santiago Guajolotitlán, ya nos venimos a la labranza porque estamos en el mes de julio y son sus dos fiestas, la de Santiago Caballarito y Santiago Apóstol. Entonces amigos les voy a compartir un poquito de cómo se vive la labranza de Sirios aquí en Santiago Guajolotitlán, 2024 bandita y pues nada, agradeciéndole a toda la gente que nos ha invitado para ser parte de estas festividades, año con año y es un gustazo. Vean nada más, aquí están derritiendo la cera y aquí se la van acomodando, si es cera eso, vean nada más. Y aquí algo que nos llevamos, algo que nos llevamos muy bonito es que hay mujeres labrando y es la primera vez que vemos una mujer que está labrando Sirios, como dato, vean nada más. ¿Todos los años labra usted? Es el segundo año que labra, ¿verdad que es raro ver mujeres labrando? Es raro pero está padre, qué padre, no, cómo no, qué bueno, qué bueno. Saludos, saludos. Esta labranza es de Santiago Apóstol. Son las dos fiestas, ¿no? Guajos ha hecho una fiesta larga, ¿no? Bueno, no descansa de uno y entra la otra, ¿no? Eso es todo. Bueno, pues amigos, esta es la labranza y aquí vemos toda la gente que ya está, pues con esta excelente tradición ancestral de años, de más de 100 años, hay lugares donde ya nos dan el dato que son más de 100 años de labranza de Sirios. Muchos dicen, no, es que no son Sirios, son de los viejos. Esto es, así se le llaman, ¿no? Labranza de Sirios. Y yo me pregunto y no, son Sirios, ¿no? Y así es la tradición. Tal vez en otros lugares del país se le llame de otra manera o es diferente, ¿no? Pero esta es la labranza de Sirios. Y no solamente se lleva a cabo la labranza de Sirios, también se hace la molienda de, se va a hacer el chocolate. ¡Saludita, saludita! Eso. Para la calor. Eso. ¡Saludita, saludita! Agua de las verdes matas, dicen, ¿no? Ahí estamos. Y hoy también se hace el asado de chile. Por acá se está asando el chile, banda. La asadita de chile. ¿Qué diga? La desvenada de chile, perdón. Y el chocolate. Aquí ya están con el chile, amigos. Ahí les dejo las fotitos. Ya se las saben. Ahí para que, pues, sigan. Sigan, sigan, este... Disfrutando de las tradiciones a los que están afuera, ¿verdad? A los que andan fuera de sus tierras. Para que vean a su gente. ¡Saludos, saludos! Ahí están. Ahora, saludos, saludos. Yo les bendiga. Lamento mucho que no estén con nosotros. Pero mínimo por el video que vean, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? De nada. Pues, ¿a dónde está, gente? Y aquí están. Este es el... ¿Es el molito del pozole? Sí. Ah, ok. Vean nada más. El pozole de Guajo está bien bueno, ¿eh? La neta que es en un pozole muy rico, ¿eh? Ya, ya es... Ya, ya es tradición echar el pozole. Vean nada más los leños, todo lo que se hace acá. Ahí, ¿qué van a preparar? Los frijolitos. Oh, ahí van... Vean nada más. Aquí están preparando los frijolitos. O van a prepararse. Ya está la mantequita ahí. Frijoles fritos. Estas son las cocinas tradicionales. Y las cocineras tradicionales. Aquí están. Aquí están pelando el pepino. Ese me imagino que es para... Van a hacer agua. Oye, ¿soy yo raro o no? No, yo lo dije en buena onda, ¿eh? No, la había agarrado en la onda. ¿Es para el agua o para qué es? Para la botana. Ah, ok. Órale. Está. Es que dije... Aquí están pelando el pepino. Pero yo lo dije en buena onda. No, no manches. La baballita se empezó a reír sola. A ver, María Purísima. Pues bueno, acá seguimos. Acá están. Más gente. Saludos. Es la canela, ¿verdad? ¿Este es para el chocolate? Ah, ok. Para el chocolate, ¿verdad? Echale foto. Creo que sí. No sé para qué es, pero aquí estamos. Es todo. Allá está más canela. Bastante canela. Aquí están. Ah, miren nada más. Aquí están. Estas son las almendras. Están tocando. No, la... ¿Qué es? Cacao. Cacao. Almendras digo yo, el cacao. Es el chocolate, hombre. Me lleva. Nada más. Este es el proceso para elaborar el chocolate, amigos. Y ahí le vamos a dejar cómo se elabora el chocolate, ¿eh? Es una cosa... A su mecha. Vean nada más la cantidad que hay de cacao. A su mecha. ¿Cuánto de chocolate sacan? Nada más. Una cantidad bárbara de cacao. ¿Cuánto les falta de cacao? Por toser, ¿le falta mucho o ya es? No, ya es poco. ¿Y es poco? Ah, ok, ok. Pues ahí está, amigos. Ahí les dejo un poquito de la cofradía. Ahorita nos pasamos para allá, amigos. En esta labranza de Sirios, en Santiago. Guajolotislan, amigos. 2024. Y aquí está la parte de la labranza también. Ahí hay canciones de época. Aquí están echándose el posolito. Canciones que nos marcaron. Aquí están... Ah, no. Están desviven. Aquí están desvivenando. Estos muchachos. Nada más. Que nos dan algo para energetizar el cuerpo. Para que estemos relajaditos, dicen por ahí. Vamos a probar esta bebida. Esta es la desvenada de Chile, amigos. No se pasa, no se han cargado. Es también un medio cortito. Es parte de la convivencia. Es parte de este trabajo. Esto es para que vean un poquito la cofradía. Porque también hay cofradía, ¿verdad? Esta es la mayordomía de Santiago. Creo que sí, Santiago Apóstol, me parece. Nada más. Toda la gente que hay. Toda la gente que hay. Todos agradecemos. Tenemos algo que ofrecer. Todo es valioso. Desde aquel que manda un kilo de mijones, un kilo de arroz, un litro de aceite. Pues nada, amigos. Para que no se pierda la fiesta de su pueblo, amigos. Amigos, aquí estamos destapando la barbacuá. Una barbacuá que es la primera vez que voy a ver cómo la destapan. Que es barbacuá de cerdo, amigos, de poquito enchilada. Aquí en Santiago de Bojolotlán, amigos. Ahí les dejamos el video para que lo compartan, para que lo vean, para que se les antoje. Y esto es en la fiesta. Esto es en la labranza de Sirios. De la fiesta en honor a Santiago de Bojolotlán, amigos. Recuerden que aquí en Bojolotlán, pues es la fiesta. ¿A partir de qué fecha empieza la fiesta aquí? Del 22. 22. Del 22 hasta el 27, banda. Hay fiesta en Guajo. Y están todos invitados, amigos, para que compartan. Para mi gente bonita de Guajo, que está conectada. Un saludo bien fuerte. Les dejo el video. Estamos grabando en 4K para YouTube. Y transmisión en vivo. Nada más, qué chulada. Ojalá y no se les haga agua a la boca, banda. Nada más. Ahí les dejamos esta transmisión y este video, amigos. Desde el 2000. A la fecha. ¿Y eres el que todos los años te eche la barbacuera aquí en la fiesta? ¿O te van llamando, como te van invitando? Sí, hay mayordomeras que sí nos invitan. Bueno, yo las hago. Pero ahí está nuestro presidente del grupo de barbacueros. Ah, qué marido. Ajá, tenemos un comité, un grupo. Y gracias a Dios, vamos a Santiago Caballerito y todo eso. Ok. Y bueno, yo soy el, gracias a Dios, el que nos hablan. Y somos parte de ellos, de apoyar a las mayordomías. Este punto también es un punto, digamos, lo hacen también con esta parte de la fe, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es más que nada la fe. La fe casi el día 13, que es de Santiago Caballerito. Y el día 22, que es del patrón grande. Pues todos lo hacemos con mucha fe y que todo salga bien. Y peor en el cerro, en el cerro no tenemos las condiciones, todo. Ahí está otro rollo, ¿verdad? Ahí está otro rollo. Dicen que allá se ve más rico todo, ¿verdad? Ya cansado, ya. Pues esperemos que los que nos terminen, ojalá y tiquio. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir un día antes. Nos vamos el día, el día 12. Desde las 12 del día. Allá a preparar todo. Y ya aquí acampar, ¿no? Este es nuestro presidente de los barbacolleros. ¿Cuántos años ya de barbacollero? Mira, lo que pasa es que con el compañero Pedro. Seis años, mi amigo. Seis años. Seis años, ya siguiéndolo. Y ahora sí que, pues nosotros, nuestra alegría, nuestra fe, es compartir un taquito allá arriba para los leñeros. Sí. Que más que nada que las cobradías se preocupan por el esfuerzo de todos los leñeros que van para allá. Y esa es la satisfacción de todos los mayordomos, de darles un taquito de barbacolleros. Allá arriba, el tanto esfuerzo que hace la gente, los compañeros, los amigos, los vecinos, los paisanos que vienen de Estados Unidos, de México. Todos disfrutan de un taquito de allá arriba y la verdad, pues es todo con fe. Órale. Ahí está. Mándenle un saludo a toda la raza que nos está viendo ya en vivo hasta Estados Unidos. La verdad, este, muchachos de Estados Unidos, aquí los esperamos. Estamos esperando a los que vengan porque, pues es un fiestón cuando has bien ustedes para acá en el pueblo. Órale. Ahí estamos, ¿eh? Órale, ahí estamos. Ya nada más, el compa Chapo ahí dándole más ching ahí con la escoba allá para limpiar para destapar la barbacoa. Vamos a mandar saludos, J.R. Guzmán. J.R. Guzmán, ¿cómo andamos, brother? Ven nada más, espérate ahorita que se destape esto, hermano. Ahí sí te va a dar hambre de ver. Así la destapada, mi gente. Vamos a empezar a destapar esto. Provechito, Jenny, Gerardo López, buenas tardes. Saludos hasta Palmar de Bravo, Puebla, brother. Juan Carlos Soriano, saludos. Maffi Montaño, ¿cómo andas, Maffi? Aquí andamos en tu rancho. Ven nada más. Ya sabes que aquí siempre agradecemos. Ven nada más. Está el puro... Vean nada más, qué chulado. ¿Sabes cuál es el rabo? A su meche. Ven nada más. Vamos a probar la banda. A ver. Déjale, chau. Porfa. Porfa, carnalito. Miren, bandita. Palos de acá y palos de acá. ¡Ah, sube! ¡Ese es la cola! ¡Ese es la cola! ¡Ese es la cola! Mira, mira. ¡Súper, súper! No manches, está... ¡Ese es la cola! No manches, Bando. Está... Está deliciosa la barbacua. No manches. Curiosidad, y es que la carne agarra el sabor bien chingón de todo lo que le echan, ¿eh? José Antonio Trujillo, saludos. Ahí nos vemos en la colonia del monstruo con millón norteño del maestro. ¡Órale, José Antonio! Hoy bailazo con millón norteño en la colonia del maestro Verónica Martínez. Saludos, ¿cómo andamos? Saludos, Reina Cedillo, María Sánchez, Mayra Urrutia. Saludos a don Jaime desde Chicali. ¡Órale, quién es don Jaime? Ahí está, sube. ¡Ah! Ahí está don Jaime. ¡Ahí estamos! ¡Eso! Ahí estamos. Y vean nada más. ¡Ah, de María purísima! ¡Ahí vano el olor! ¡Hijo de la mañana! Nada más porque no están aquí y no pueden oler esto. Huele... ¡Ah! ¡Zumetcha! Huele delicioso, Banda. La neta, el compachato sí, muy rifado. Muy rifado, ¿eh? Y ahorita de aquí nos vamos a jalar para la cofradía. ¡Mmm! Vean nada más, qué chulada. Y agradecimiento especial al compachato. Al compachato y al compa también Chapo que fue el que nos trajo aquí a la barroca. Y nos jalamos, vámonos Leo, cómo no. Vámonos. Jenny, es para vender. No, es para dar aquí a la gente que viene a la cofradía. Esto se le da a toda la gente que viene a la labranza de Sirios, ¿eh? Esto no es para vender. No, pero también se hace para vender. Si quieres ahí, con el compachato, él hace las barrocas perronas, ¿eh? Vean nada más, déjenle, les voy a echar un zoom aquí en el... ¡Ay, hijo de la mañana! No, no, hombre, vean nada más, qué chulada. Y el olor, banda, el olor. En serio, si la transmisión tuviera olor, ya estuvieran babeando como uno. Está esto, está delicioso. ¡Hombre! Vean nada más, asumecha. Vean nada más, sacando la barbacoa aquí en Guajo, bandita. Rodríguez García, saludos hasta Iztapaluca, Estado de México. Allá para el compa Jacobín, que está viendo la transmisión. Jenny Linet. No, ya le comentaba que es para dar saludos al amigo Horacio Urrutia de Guajolotitlán, desde Tehuacán, Puebla. ¡Órale! Velázquez Liliana, saludos. ¿Qué onda, compa Gustavo? Saludos. Prima, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Prima, ve, nada más. Prima, esta chulada de barbacoa. ¿Cómo no se va a antojar esto, Diosito? Ay, vaya purísima. José Antonio Trujillo, saludos a tu compa El Chato, de parte de tu compa DJ Negro. ¿A qué onda, compa DJ Negro? ¿Andas? ¿A dónde anda el compa Chato? ¿Ya se fue? ¿Ya se echó a correr? ¿Ya se echó a correr, eh? No quiere hacerse famoso, dice. Allá para mi compa DJ Negro, un saludo bien fuerte. Allá con mi yo norteño en la colonia El Maestro, compadre Francis Martínez. Ve, nada más. Es que huele delicioso esto, la neta, banda. La neta. Otra cosa, eh. ¿Dónde me quedé? Silvia Hernández, ya me dio hambre, ¿no? Ven, nada más. Allá está Santa María Yusichi, un saludo fuerte. Ven, nada más, Mercedes Hernández, saludos al primo Elber y tu tía Nati en Guajo. ¡Órale! ¡Saludos, corazón de la Mixteca! Saludos, saludos. ¿Dónde nos quedamos? Velázquez Liliana, saludos. Carlos Domínguez, ¿dónde nos quedamos? Leti Gómez, ¿cómo ves? Adián Hernández, vámonos a la cofradía. Ven, nada más, qué chulada. Isabel García. Mira, ay, hasta viación, ¿verdad? No, hombre. No te preocupes, yo me echo unos por ustedes. Mercedes Lucero, la barbacoa más deliciosa que hace el chatito. ¡Órale! Ahí te manda saludos, Mercedes Lucero. Hugo Boz. Saludos pa'l barrio de Tepito. ¡Órale! Pa' tu pueblito Guajuapan. ¡Órale, compadre! Gilberto Mendoza Ibarra. Saludos pa'l compa. Y pa' la banda. ¡Órale, ven a más! Hijo de la mañana. Les digo, neta banda, porque no tiene olor en la transmisión, porque... ¿Cuántos puercos fueron? Dos. Dos puerquitos. Pero oye, se ve bastante, ¿eh? Sí, es bastante. Vean nada más, aquí está. Es barbacoa enchilada de puerco, banda. Aquí del compa chato. Si alguien se lo ofrece, informes en Guajo, banda, garantizada por un tragón profesional como yo. Vean nada más, qué chulada. ¡Ah, suma! Esta parece una fixota, ¿no? Está bien caliente. ¡Hola, Carla! Ahorita que la probamos está suavecita. O sea, está en su mero punto. O sea, no... Así está el 100. La neta, banda. Vean nada más. Saludos pa' la banda. Janet Mora, hola. Igualmente, Carlito, un abrazote bien fuerte. Vean nada más. Vean nada más, banda. Barbacoa. Barbacoa de puerco, amigos, en Guajo. Vean nada más. No, y huele bien rico, la neta, ¿eh? Huele bien rico. A su mecha. Mira. A su mecha. A cositas, cositas. A ti quiere un... No, muchas gracias, gracias. Pero en la banda. Ahora sí. Ahí está. Andamos en Guajo. Clarita López. Saludos. Por favor. ¿Me echamos de ese plátano? Déjame, le vamos a poner uno para que no huele. No mate unos poquitos. Sí, ah. No mames, papi. Lo agarran mucho. Allí andamos. Clarita. Es la alabranza de Sirio. La llenada de chile. Paso en el mole. Jálense. Jálense. Estamos en la... Pues en la alabranza de... Es el chocolate, mi viejo. Nada más. Saludos, Carmen. ¿Cómo andamos? Ah, ya. Hombre, nos toca sufrir. Ni modo. Yo me sacrifico por usted. No se preocupe. Manda Gerardo López. Saludos. Gracias, Robert. Saludito. ¿Cómo andamos? No, no te preocupes. Ahorita... Iban a llegar más llenas, pero yo creo que 5 de la mañana no tan llenas. No, es que está... Está esto delicioso. No manches. Está muy rica esta barbacoa. No me había tocado barbacoa de... del porco, ¿eh? A su... Salud, Juanita. ¿Van a implementar? Vente, abajo. Andamos en guajo, jálate. En esta ciencia todos son invitados, Juanita. Gracias, Cladita. Muchas gracias. Está delicioso. Órale, Órale, Cladita. Nos vemos. Ya viene la fiesta, señores. ¿Quieres mucho eso? No, salsa. Cris de Martínez, salud para el buen Manuel. Un saludo muy fuerte. ¿Cómo es? Aquí anda, mira. Estoy escuchando el tacazo. ¿Qué onda? Ah, está delicioso. Madre. Saludos. Cris de Martínez, saludos. Rufo Herrera. ¿Qué onda? Gracias, compa Rufo. Gracias por siempre seguirnos. Está muy rico, la neta, ¿eh? Misita, me ponemos de la mexicana oaxaqueña, banda. Está deliciosa, me dice. No manches. Allá para tu compa, el Chapo. Ahí anda. Cris de Martínez, saludos. Reis Mendoza, gracias, gracias. Rayor Metawi, como decían, ¿no? Dice el show Tarbino. Saludos, saludos. Hasta. Está bien bueno. Hasta Coapa, Antehuacán. Saludos, saludos. No, es la fiesta. Jenny, es para darle a la gente que hay una labranza de Sirios. No para vender. Ya ni Miriam Rojas, ni modo, ¿ves? De lo que te perdiste, ven nada más, qué chulado, hombre. Ya no vamos para correr ahorita, ¿eh? Ven nada más esto, qué chulada de barbacoa. Garantizada. No, si yo tengo un tip. Cuando, ¿cómo tengo un tip? Hago esto, pero es un tip. Está delicioso esto, la neta, ¿eh? Pues bueno, amigos, yo les quería compartir en el en vivo esta delicia, esta sacada de barbacoa. Ahí una más, ahí una más. Jálate, Cintia. Chinita, están todos invitados a la labranza de Sirios. Esto es en Santiago, Joltlán. Ya viene la fiesta, todos invitados también. A partir del 22 hasta el 20... 27. Harta fiesta aquí en Guajo, bandita. Y pues nada, gracias a todos los que nos invitaron. Gracias, compa Chapo. Ustedes siempre invitándonos también, a la amiga Lili. A todos, toda la gente de Guajo que nos manda mensajes, gracias. Y pues ahí dejamos la transmisión un ratito, bandita. Y ahorita nos vemos. Recuerden, video en YouTube de la labranza. Video como de una horita ahí en la labranza de Sirios en 4K, para que lo dan mil perrón a todos los paisanos de la Unión Americana. Vámonos, Carlita, vente. Carlita López, saludos a Don Pedro. Dicen que es el mejor haciendo barbacoa. Pues ya, dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Ahí está. El compa, el compa chato ya. Ya bien conocido, ¿no? No, está, la neta está muy chingona su barbacoa. Ahí está. Pues vámonos, bandita. Yo me despido de este en vivo. Del en vivo, no del video. Yo soy Tiki Producciones. Y andamos recorriendo la mixeca. Vámonos. Está llegando la barbacoa, banda. Ya estamos llegando con la barbacoa. Aquí a la cofradía de Santiago Apóstolengua, Jolotislá. Ven, ven la barbacoa. Ven, una barbacoa de puerco. Bien rica. Bien rica, banda. Nada más. Faltaron los cohetes. Y ya se va a empezar a repartir la barbacoa ahorita, amigos. Nos fuimos. Tuvimos la fortuna que nos invitó el compa Chapo para ir a grabar la destapada. La probamos de primera mano. Hombre, una cosa. Ah, una cosa bien rica. Ahí viene la barbacoa. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Ya listo? Al cien, al cien. Ah, viene el señor y la barbacha. ¿Quién? Ya viene la barbacoa. Ya viene el señor, va llegando. Y aquí siguen labrando, eh. Sigue labrando la gente. Sigue la labranza. Y bueno, ahí les voy a dejar el videíto largo, bandita. De todo esto. ¿Qué onda? Todo ese rollo. Ahí viene la barbacoa. Así llega la barbacoa aquí a Santiago de Bogotlán, amigos. Una barbacoa de puerco que es el compa Chato. Bien perrona. Una cosa, pues bien rica, la neta. Bien rica. Una cosa que bueno. Los que tenemos la suerte de probarla. No, ahorita la probamos de primera mano, banda. No, hombre. Una cosa chingona, perrona. Nada más. Ahorita la vamos a repartir. Ahorita la van a empezar a repartir, amigos. El video larguito en YouTube, ya saben. Están en la cueva de puerco, banda. Otra cosa, eh. Otra cosa. Ve nada más. Y acá se va a empezar a repartir entre toda la gente. Entre toda la gente. Ve nada más. Ya va a empezar a repartirla por acá. Ya están preparando los platos, amigos. Para servirlo con la barbacoa, el arrocito, los frijolitos. La cofradía de Santiago Ojo de Utilán, amigos. 2024. Y no me va a Santiago Apóstol. No era más. Qué chulada. Están empezando a sacar la barbacoa. Vámonos para el otro lado, para que la vean. Una cosa bien rica. Saludos, saludos. Con la gente que está esperando. Pues esperando y trabajando desde la mañanita. Aquí ya están sacando la barbacoa y la están partiendo, banda. Ve nada más. Qué chulada. La gente ya está pariendo. Esa vía, me lo siento, no. Ahí le dejamos el videito, banda. Ve nada más, qué chula de barbacoa. El compa Chato es el que está sirviendo y repartiendo. Es el encargado de hacer esta delicia de barbacoa. Barbacoa de cerdo. Una cosa bien rica. Y de acá, amigos, aquí están sirviendo los platos. Con el arrocito, con los frijoles. Y de ahí se están pasando para el otro lado, banda. Ve nada más. Aquí están sirviendo los platos con el arroz, con los frijolitos fritos. Y pues ya se pasan para este lado para que les pongan su buena porción de carne bien rica, banda. Ve nada más, qué chulada. Ahí nada más. Ahí nada más. Dejamos, banda, para que vean todos. Nada más. Son muchas cosas. Y pues ya la gente había sentado. Para recibir su plato de comida, bandita. ¿Qué les digo? Ahí les dejo este videito. La cofradía de Santiago Bajo Lotlán. 2024, banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos!